hola amigos que más soy monkey y grande bienvenidos a su canal monkeys technology y en el día de hoy aprenderemos a ver la fecha de expiración de nuestro sistema operativo windows muy bien amigos pues entonces lo que les voy a enseñar es simplemente un comando que se va a ejecutar en la ventana del cmd el cual nos va a mostrar una ventana como ésta donde demuestra la fecha de expiración de nuestro sistema operativo este vídeo lo sigue dando el primero de diciembre entonces observen que de aquí hasta el 5 hasta el 28 de mayo pues es la fecha de expiración de mi sistema operativo como vamos a hacer eso la verdad es muy sencillo lo único que vamos a hacer es presionar inicio y vamos a abrir el cmd una ventana no tiene que ser administrador simplemente vamos a abrir el cmd una vez acá vamos a escribir el siguiente comando slmgr espacio guión xpr listo vamos a escribir este comando slmgr espacio guión xpr y le damos enter y listo ya con esto nos va a aparecer esta ventanita la cual nos indica la fecha de expiración de nuestro sistema operativo ya con esta fecha podemos saber pues cuánto tiempo nos falta y si tenemos que hacer una reactivación o instalación de nuestro sistema operativo bueno o la instalación de una licencia de nuestro sistema operativo muy bien solamente les quería compartir este comando slmgr para que pudieran conocer dicha fecha de expiración así que no siendo más amigos nos vemos en una próxima ocasión se suscriben a mi canal si tienen alguna duda me pueden dar un comentario y no olviden que soy muy grande adiós no 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 no